No se preocupen, este video no tiene spoiler. ¿Qué voy a spoilear? El malo pierde, la parejita se queda junta, es una peli de princesas Disney, por Dios. Para mí, gran parte de las animaciones de Disney son clásicos atemporales, excepto las de princesitas. Se notan añejas para los años que corren, son casi todas iguales, pura bondad, ¿dónde está la maldad? Excepto en la bella y la bestia que te enseña que si alguien no te da bola, secuestralo hasta que desarrolle el síndrome de Estocolmo por ti. Eso no se da derrota y tampoco crear monopolios. Sin embargo, Aladdin es una de esas excepciones junto con Mulan, donde el tema central no es el romance, sino que un condimento, concentrándose en un tema que sirve de desarrollo para los personajes. En este caso en especial, que sin importar de dónde vengas, el poder corrompe hasta los mejores. O que no importa lo que hagas, nunca podrás llenar ese vacío. El live action tiene de base la misma historia con pequeños retoques y se agradecen, ya que un problema muy somnífero que tienen las anteriores adaptaciones es que son muy iguales a sus versiones animadas. Sé que eso suena extraño, siendo que las principales quejas de los fans sobre las adaptaciones es que son demasiado diferentes a sus contrapartes animadas. Horas de mi vida que nunca podré recuperar. Pero recuerda, siempre tiene que haber un balance. Inclusive si la peli de Dragon Ball hubiese sido calcada al anime, se seguiría viendo ridículo su live action. Imagina a actores treintones comportándose como Goku y compañía. Las adaptaciones no deben ser un calco del original, porque para eso está el original. Estas deben respetar el material original, a la vez que tienen en cuenta el medio por el cual se está reproduciendo. Cuando intentas emular al 100% animaciones de hace décadas en la actualidad, generas historias caricaturescas, actores sobreactuados y se ve raro. Se sacan de la inmersión mágica que quieren lograr. Lo peor que puede hacer un film que intenta meterte en un mundo mágico es provocarte nervios incómodos. Claro, Aladdin también sufre de estos problemas, pero no es tan incómodo. No tanto, para los que han vivido debajo de una piedra, Aladdin es la historia de un ladrón que tiene un mono. Consigue una lámpara mágica con un genio, que le concede deseos. Los cuales utilizará para intentar conquistar a su peor es nada. Quien solo se puede casar con princesas según las leyes del reino. Mientras que el malo de turno intentará apoderarse de Robbie Williams, para que le conceda su deseo de ser sultán. Para los más jovencitos que no entendieron el chiste, Robbie Williams era el genio en la animación. La historia de live action es básicamente la misma. Más media hora donde están los retoques que mencioné anteriormente. Algunos funcionan mejor que otros. Por ejemplo, aquí Jasmine tiene un rol más proactivo, convirtiéndose más en la compañera de Aladdin que solo una princesa en apuros. Además de desear ser la primera sultana en gobernar. Ojalá no se vuelva loca y queme la ciudad. Si ya sé que algunos le están dando flashbacks, pero créanme, no está forzado, está bien integrado en la historia. Partiendo que el padre sigue siendo igual de inútil y ella sigue siendo su única heredera. Además que la visión de Jasmine sobre el poder es una que equilibra a la de Jafar y del mismísimo Aladdin. Jafar quiere poder por el poder. Ser el más poderoso. Literalmente, Aladdin lo quiere para dejar de ser un don nadie, mientras que Jasmine lo desea para gobernar para la gente. Ella es una princesa eternamente encerrada en una burbuja. Lo primero que ve es la pobreza en su reino, que es exactamente lo mismo que ocurre en la animación. Y tiene total sentido en cómo reaccionaría alguien noble como Jasmine. Teniendo un padre que no hace nada y habiendo sido conquistada por un amigo de lo ajeno, pero de buen corazón. Otro retoque es el que le dieron, o más bien intentaron hacer, una historia secundaria con el genio. Donde formaba una relación amorosa con alguien más. Dándole un motivo adicional para querer ser libre. Era una excelente idea, lamentablemente nunca desarrollan esa parte. Es como amor a primera vista, y nada más. Tienes que usar el poder de la imaginación para suponer que esos dos personajes se enamoraron. Durante una cita que nunca se mostró. Me dolió porque la intención era muy buena, pero no hicieron nada con ella. O sea, por la repú, una miserable canción entre los dos bastaba. Ni eso le dieron de desarrollo. Aladdin también me gustó mucho. Tanto la actuación del actor, como el guión, respeta mucho al personaje. Medio galán, medio por diosero. Picaron, pero con buenas intenciones. Hay un detalle muy particular. Es que el actor intenta emular la misma cara de Picaron que hace a Aladdin en la animación. El único problema es que, como dije, las actuaciones son algo caricaturescas. Como en todos los live action de Disney. Tengo claro que esa es la intención que quieren dar, siendo una adaptación de una animación. Pero esta técnica es peligrosa si no se cuenta con un buen actor, ya que este tipo de actuación se balancea peligrosamente entre una más expresiva y una de telenovela antigua. A lo único que realmente le queda bien es al genio. Porque esa es su personalidad. Y es Will Smith. Mentiría si dijera que me gustó más que la interpretación de Robbie Williams. Pero también mentiría diciendo que Will Smith no tiene carisma. No me obliguen a elegir. A quien sí que le quedó horrible. Esa interpretación caricaturesca es a Jafar. O por Dios, es tan sobreactuado que inclusive en la versión doblada se puede notar. Solo por sus gestos. Es tan sobreactuada que le quitó el primer lugar a Hermione como actriz más sobreactuada en un live action de Disney. Y no es fácil. Sé que muchos me van a querer matar ahora. Yo también la amo. Pero convengamos que es muy difícil creerse su actuación. Inclusive podría perdonarle lo sobreactuado si tuviese carisma como el de Jafar. Del animación, pero ni eso. Hablando de carisma. Todo el carisma del mono y el loro. Que eran de los mejores personajes de Aladdin. Se fue. No está. Los dejaron realistas. Lo cual no comprendo. Los personajes son caricaturescos. Los escenarios son caricaturescos. La ropa es caricaturesca. Tienen a Will Smith en CGI. Pero no pudieron hacer al mono y al loro más caricaturesco en su comportamiento. Es como que lo que debería ser realista no lo es. Y viceversa. Excepto el genio. Ese está perfecto. Estarás pensando a qué me refiero con que los escenarios y atuendos son poco realistas. Teniendo en cuenta que es una adaptación de unos monos. A nivel visual tiene varios altibajos. Hay veces que el CGI funciona bien. Maravillosamente. Otro que se ve demasiado sobrecargado. O inclusive algo cutrecillo. Sobre todo teniendo en cuenta que es una cinta de Disney. Irónicamente lo que más temían los fans. Era que el CGI del genio. Fuese el mono azul más horrible visto hasta ahora. Pero eso ya es. Además se ve bien. Teniendo en cuenta el espíritu caricaturesco del personaje. Puede gustarte más o menos. Pero se nota que es CGI hecho con amor. Tal vez ahí se fue todo el presupuesto. Porque las locaciones desde afuera. La ciudad. Se ve espectacular. Mientras que por dentro se acercan peligrosamente a un set de grabación. Estarás pensando. Pero si es un set de grabación. Robot desgraciado. Bueno. Sí. Pero la idea es que no se note. Todo se ve algo artificial. Por ejemplo. Más que una representación live action. De las vestimentas de la animación. Parece una fiesta de disfraces temática de Aladdin. Este punto es más fácil verlo que explicarlo. Así que comparemos a Aladdin con otra adaptación live action de la misma Disney. Sobre príncipes, princesas, magia, palacios y desiertos. El príncipe de Persia. ¿Notan la sutil diferencia? ¿Sí? ¿No? Déjenlo en comentarios. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de las pelis de princesas de Disney. Las canciones. Que son como un tercio de la misma. Así que si no soportas los musicales. Mejor que ni te acerques. Aviso que esta crítica musical la haré con respecto a la versión doblada. Como siempre los actores y actrices de doblaje hicieron un grandísimo trabajo. Todas las canciones tienen la misma potencia que sus versiones animadas. También incluye algunas nuevas. O al menos no recuerdo haberlas escuchado antes. Las coreografías son buenas. Aunque no tanto como en La Bella y la Bestia. Las cuales tenían mejor dirección. Al igual que mayor producción y presupuesto. El único problema que tengo es con la mezcla de audios. En las canciones en solitario o dúo. No se nota. Pero cuando la música de fondo es muy estridente. O hay muchos personajes cantando a la vez. No se entiende lo que están diciendo. Claro que esto último no lo dejo como algo absoluto. Ya que se puede deber a una multitud de factores. Que en el doblaje no nivelaron bien las pistas de audio. Que la copia de la cinta venía mal. O el propio cine donde estaba tenía sus bocinas mal calibradas. Así que cuéntame si tu experiencia fue la misma. O yo tuve mala suerte. En comentarios. Hablando de comentarios. Aquí vienen. Los comentarios finales. Aladdin no tendrá la producción o dirección de los demás live action hasta ahora. Y al parecer tampoco de los siguientes. Pero por ahora es el que más he disfrutado. Teniendo un ritmo y temática más moderna. Y no se siente tan añeja como las anteriores. Que son adaptaciones de animaciones más clásicas. Está claro que nunca un live action va a capturar la magia de las pelis animadas. Porque ese guión fue pensado para dar vida a una animación. Y no para ser realista. Así que no vayas con las expectativas de revivir esa magia del antiguo Disney o Pixar. Dejo la expectativa de ver una peli dominguera. Es una cinta ok. No es un bodrio. Tampoco algo que te hará vibrar después de verla. Es para ver más que nada con la familia. Con las bendiciones o cuando las entradas a las demás pelis están agotadas. No desperdiciarás tu dinero. Pero seguramente hay mejores opciones. Aunque nunca es tarde para volver a ser niños. Revivir la magia que nos hizo sentir en nuestra infancia. Así que súbete una vez más a esa nube voladora. Y surca los cielos con tu peores nada. Rompe esa lámpara de la amargura. Para volver a ser niña que te engaña. Solo fui a verla por Will Smith. Si te ha gustado este video me ayudaría muchísimo que me dejes un like, comentario, una suscripción y campanita. También puedes apoyarme en Patreon para elegir los próximos videos. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Volveré con Gojira 2. Y la niña de cosas raras. ¡Suscríbete al canal!